Puedo volar Aburrido estaba y no tenía ni amigos Qué mal, qué mal Sintiendo que este mundo se venía todo encima De lo peor Y con una palabra me mataba en cada sueño Querer soñar Y no me valoraba y escondía mis deseos De poder volar Del peor A fracasar me dominó El límite Sin darme cuenta era yo Puedo volar Y las estrellas alcanzar Puedo soñar Voy a volar Puedo cantar Y todos mis sueños realizar Puedo bailar Voy a soñar Voy a soñar Todos mis miedos venceré Todos mis miedos venceré Bailaré Con toda el alma gritaré Puedo volar Puedo volar Y las estrellas alcanzar Puedo soñar Voy a volar Puedo cantar De todos mis sueños De todos mis sueños realizar Puedo bailar Voy a soñar Puedo cantar Gritaré Más que las estrellas Cantaré De las cosas buenas Descubrir Que nada es imposible Para ti Gritarás Más que las estrellas Cantarás De las cosas buenas Descubrirás Que nada es imposible Para ti Puedes volar Y las estrellas alcanzar Puedes soñar Venga a volar Puedes cantar Todos tus sueños realizar Puedes bailar Puedes cantar Venga a soñar Oh, oh, oh Vamos a soñar Aburrido estaba y no tenía ni amigos Qué mal, qué mal Sentiendo que este mundo se venía todo encima De lo peor Y con una palabra me mataban cada sueño Querer soñar Y no me valoraba Y escondía mis deseos De poder volar Del peor A fracasar me dominó Del límite Sin darme cuenta era yo Puedo volar Y las estrellas alcanzar Puedo soñar Voy a volar Puedo cantar Puedo cantar Todos mis sueños realizar Puedo bailar Voy a soñar Uhhh 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 He encontrado amigos que valoran lo que hago Gran amistad Y lo negativo lo he dejado por un lado Adiós, goodbye Brillaré Todos mis miedos venceré Bailaré, con toda el alma gritaré Puedo volar y las estrellas alcanzar Puedo soñar, voy a volar Puedo cantar, todos mis sueños realizar Puedo bailar, voy a soñar Gritaré más que las estrellas Cantaré de las cosas buenas Descubrir de una despedida